Señoras, señores, bienvenidos sean todos. Atención, se ve en el servicio, logra elevarlo. ¡Gol! ¡Le piga! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡A través del cobro! El segundo tiempo de este enfrentamiento, dos goles para Reales de Lí, uno para el equipo de Pac Capitanes. ¡Pudiera ser y tal! ¡Gol! ¡Gol! Para poner el 3 a 1, señoras, señores. Pita, pita, el árbitro central finaliza. ¡Gol! 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 ¡Gol!